Los detalles de cómo avanza la preparación para la COP16 con acciones que van desde la lucha contra la minería ilegal en los parallones de Cali hasta la agenda de trabajo del evento fue presentado por la gobernadora Dilian Francisca Toro durante el bloque regional y de congresistas que sesionó en Cali. Hemos venido trabajando en poder acabar con las minas, eso se va a dar, si Dios quiere, antes de la COP ya lo van a mirar y eso va a ser una recuperación de todo ese ecosistema tan importante. Durante el encuentro con los gremios de la región y congresistas, la gobernadora recordó que se recibió la visita a una alegación de Naciones Unidas para revisar temas en materia de seguridad, salud y logística. Toda la logística que se va a generar en esa zona azul está perfectamente identificada. En el bloque regional, la mandataria planteó la necesidad del apoyo de la nación para la contratación de unas ambulancias que se requieren para la zona azul. Tenemos que contratar unas ambulancias que no las tenemos, sin embargo, pues la idea es que no las puedan suministrar porque eso forma parte del riesgo y de la prevención que tenemos que hacer. Igualmente pidió apoyo para que en Cali y el Valle pueda contar con el refuerzo de la fuerza pública desde el 15 de septiembre, lo cual tiene un costo entre 8 mil y 10 mil millones. ¡Gracias!